Resulta pues, a ver, el día que, desde el 10 de junio ha sido esto una revolución con el tema de Cristian y Ángela. Creo que todos los días han sonado sus nombres aquí en Garage Media. Están en París paseando porque, semana de la moda, porque el señor lo han invitado a participar de las pasarelas, realmente como espectador, pero, pues, ¿qué dijo Angelita? Yo me acoplo, vámonos yendo. Lo curioso aquí es, o lo que puede ser, pudiese resultar incómodo es que al lugar al que vayas, si ya lo visitaste con una persona, con una relación anterior, se va a señalar esta situación, ¿no? Ah, mira, anda en París, anda donde mismo que anduvo con Kazú, también se visten igual, también el stylist les hace outfits similares. Y todo esto, obviamente, genera polémica porque, pues, el señor no sabe hacer otra cosa, el señor no tiene más ideas, que por qué se porta así, que bueno. A fin de cuentas, creo que ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, cada quien su cotorreo, ellos sabrán. Hace un mes ya subieron una historia donde aparecen él tocando el piano y ella, pues, disfrutando de la bonita música en pareja, que a fin de cuentas los dos son músicos, a los dos les gusta, es un género que creo que los dos pueden compartir, ¿no? Lo que hacen además, pues, porque entiendo que entre Nodal y Kazú tienen géneros distintos, en este caso es muy similar todo, ¿no? Además, tiene la bendición de Pepe Aguilar, al parecer. Entonces, pues, bueno, ellos están ahorita felices, gozando, sin embargo, como les digo, los chismes no paran porque dice el paparazzi Jordi Martín, que es el que está ahí muy pendiente de la pareja, pues, que ahorita se hospedaron en el mismo hotel donde se hospedó con Kazú y de la cual se han subido sus fotitos. Y, o sea, dice que es el mismo, sin embargo, que es el hotel en el que Christian suele hospedarse every time he goes to Paris. O sea, cada vez que él va a París, se hospeda ahí. Entonces, bueno, pues, haciendo cuentas, así seguirá siendo con cuanta chica conozca. Si es el hotel que le gusta, que lo tratan bien, que el desayuno está rico, que tiene buena vista y todo esto, pues, mira, él se va a seguir hospedando ahí y que el mundo ruede, que hablen lo que hablen, que digan lo que digan, mientras él se sienta feliz, contento y pleno con su Ángela Aguilar en este caso. Entonces, pues, bueno, el tema aquí es que siempre, en cualquier relación en toda la vida y no nada más siendo personas famosas, va a haber este tema de comparación, ¿no? Incluso un simple, iba a ser un simple mortal, pues ellos también son mortales, ¿no? Pero una persona que no es parte del medio del espectáculo, llegas a un restaurante, te ve el mesero, te saluda, hola, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Ay, te vamos a atender. Yo soy su mesero, le voy a atender esta mañana. Si a los meses vas con otra persona, porque a ti te encanta el restaurante y tal, entonces el mesero va a decir, ya la cambió, míralo. Ya la cambió, trae una más bonita. Ay, no, qué bueno, porque la señora que pedía, la muchacha con la que venía antes, ay, no, pedía por la ensalada, esta sí come bien. O sea, cosas así, ¿no? Digo, sucede, sucede. Entonces, a eso, sobre todo en este caso con ellos, a eso se enfrentan o se arriesgan, vamos a decir, a que haya comparaciones, a que se hable, a que se diga. También está en el estudio de grabación, donde al parecer está grabando Cristian y hay fotos donde está Ángela, chingándose una copita de vino, o bueno, aparece una copa de vino en la imagen. Y hay una imagen que es en el comparativo con, cuando fue con Kazú, que iban a Inti, que estaban, que estaba ella también ahí esperando. Aquí el tema, o sea, esperando que el señor termine su trabajo, es que esas fotos de París son de febrero, caray. O sea, han pasado cuatro meses y el señor ya está con otra chica, ya. Entonces, vamos viendo, vamos viendo. A ver cómo se pone el asunto. Digo, definitivamente que gocen su vida, que gocen su vida, su amor, su relación. Si les dura tres, cuatro, cinco meses, o tres, cuatro, cinco años, o tres, cuatro, cinco décadas, muy bien por ellos, muy bien por ellos. Y definitivamente que lo gocen, que lo gocen y lo vivan. ¡Hagan!